Bueno, acá nos vamos a pelear. Diego Gaona, ok, dice que la entraña no es bien cocida, yo digo que sí, pero puede estar jugosa, pero bien cocida, no cruda, ¿viste? Entonces, desempata. Sánchez Coria, Juli y Maru. ¿Qué te parece? La entraña se come así, miren. Ustedes compran la entraña. ¿Te acordás, Lápez? Hace 10 años, la entraña empezó a ponerse de moda. Era un corte de descarte, era una categoría, como dicen los carniceros categoría B. Sí, sí, era mucho más barato, nadie la quería y fue un corte que se empezó a poner de moda. La entraña es así, vos compras la entraña, le sacás todo el tejido conectivo, esa grasita se llama tejido conectivo, se la sacás, se la tirás así, te queda la carne sola de los dos lados, sin esa capa de grasita, que es rica la parrilla esa, pero lo que va a hacer es te lo va a achicar demasiado. Entonces, te queda la carne limpia, sartén muy caliente o parrilla bien caliente, ¿sí? Ideal para las vacaciones, un asadito rápido, vuelta y vuelta, bien fuerte, cuando tu mano no aguanta más de 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, ponen la entrañita, la dorás bien de un lado, la dorás bien del otro, que quede dorada, dorada, pero jugosa y chorriante al centro. Cortás a la mitad granitos de sal parrillera y te haces una riquísima entraña con un chimichurri casero que va a tener toque de lo que tengas en casa, orégano, cebolla, ajo, perejil, mezclas todo con aceite de oliva, le pones arriba de esta entrañita y de guarnición cualquier buena ensalada, cualquier buena papa frita, cualquier buen puré, te podés hacer un puré de zapallo hecho a la parrilla, mitad y mitad, mitad papa, mitad ajo de zapallo y te queda riquísimo. La entrañita, la pe, se come bien dorada por arriba, bien dorada por abajo y muy, muy jugosa al centro. Bueno, el trabajo de Diego Aona, ¿ok? Me la deja 10 minutos más, maestro. Gracias, gracias Diego. Gracias, la pe, gracias Maru. Gracias.